Y estamos llegando al Fórum de Valencia para ver el juego por el pase de la Superliga, Carlos. Sí, vamos para el quinto y decisivo juego entre Trotamundo y Broncos en la Superliga. El primer juego que venimos a ver qué tal es la Superliga de Baloncesto. Primer compromiso aquí en Valencia, lo ganó Trotamundo. Después contó Broncos el segundo compromiso, empatando la Serie 1. Después, ¿cómo quedaría, Carlos? Bueno, ganó Trotamundo por 10 puntos y Broncos hizo lo mismo por esos puntos para empatar la Serie y venir al quinto y decisivo juego aquí en el Fórum de Valencia. Llenazo total. Llenazo, estar solado en el quinto y decisivo juego. Nos estacionamos bien retirados en el Colegio de Abogados, estar al lado del Fórum, porque en verdad que para entrada del Fórum ahora mismo es un colapso. Ya les vamos a mostrar cómo está la entrada para este quinto partido que dice que está lleno en la página, en las redes sociales. No, está lleno en la página, pero mira, este colapso de los carros para entrar. Ya les vamos a mostrar la toma exclusiva que tenemos para ustedes. Aquí podemos ver el acceso horrible. Aquí hay una tranca, señores. Aquí hay una tranca para entrar en estacionamiento del Fórum de Valencia. Este, podemos ver que va a ser un llenazo total. Son aproximadamente las 6.45 de la noche y va a ser muy difícil que esta gente pueda entrar a tiempo mínimo en el segundo cuarto, porque está full, ya estamos llegando al Fórum para disfrutar el juego de la Superliga, que, bueno, a Superliga, en los juegos, la temporada regular, los juegos ok, pero se pone emocionante en verdad en los play-offs. Como que la broma no es juego porque la entrada, pueden apreciar que está todo lleno, aparece, todo está vendido. Muy lento para el acceso, pero ya estamos aquí. Esperemos avanzar pronto para llegar a tiempo al juego. La casa de los tratamundo del Carabobo, último campeón vigente, campeón de la Superliga, que está defendiendo el título y hoy está en el partido decisivo, en su casa, en el quinto juego contra los Broncos. Bueno, entramos rápido porque la zona de arena está más fácil el acceso. Aquí podemos ver las estructuras del Fórum de Valencia. Vamos ya pasando la barrera de la zona de seguridad para pasar arena. Un clima fresco, un clima agradable. Se espera lluvia y, bueno, ya no lo que queda es esperar pasar, es ver este show y ver el juego decisivo entre Bronco y Trotamundo. Bueno, ya estamos en arena, viendo el show que tiene Trotamundo para sus jugadores, la presentación de cada uno de ellos. Y, bueno, esperar. Ya falta poco para dar inicio del quinto y decisivo juego. Todavía se ven asientos que falta gente por llegar. Ya vimos las largas colas. Esto va a estar full, señores. Seguimos con la presentación. Vemos el importado de Stephen Moody por parte de Trotamundo. También vemos otra pieza fundamental, como es el dominicano Eloy Vargas. Y no podía faltar el mejor puesto 5 que tiene ahorita Venezuela, que es Néstor, la bestia colmenares. Y uno de los candidatos al técnico del año, como lo es el argentino Guillermo Narvarte. Ya está por comenzar el juego. En la mesa técnica los árbitros mandaron a mover de la silla amarilla a la silla azul, lo que es las bandas que se encuentran, que es la del Carabó Fútbol Club y otras bandas más. Bueno, ya se viene el salto entre dos, entre Trotamundos y Bronco. Salto, el balón es para Trotamundos. La primera posición, le lanzan el balón a Colmenares. Colmenares va a la pintura y convierte los primeros dos puntos para Trotamundos. Bueno, y aquí podemos ver arriba de nosotros a la barra de Bronco, que calculó entre 100 a 200 personas. Vinieron de la capital a apoyar a su equipo. Una barra que fue muy difícil de silenciar. Nunca se silenció, siempre estuvieron apoyando a su equipo. La última posición del primer cuarto la tendrá Trotamundos. El balón lo conduce Báez, Báez de la edad Ferreira. Ferreira ve a Donta, recibe Donta, Donta está en la pintura. Le da el balón a Báez, uff, qué punto. Dos puntos para Trotamundos. Esto se va al segundo cuarto con diferencia de 7 puntos, 20 a 13. Cierra el primer cuarto. Duelo parejísimo, ahí vemos a Tahirine, van atacando al aro. Hace un pase acostado a Jordan Williams y mete un triple, que pone el juego por tres y mete a los Broncos en el compromiso. Qué juegazo se está viviendo en el quinto y decisivo juego de la Superliga de Baloncesto. Qué ambiente, señores. Bueno, ya esto está casi definido. Trotamundos va a pasar a la final de conferencia. Le dan falta a Moody. Escuchen a larga la vía de la gente del Fórum de Valencia celebrar. Bueno, ya esto está definido. Trotamundos gana 80 a 6-9, diferencia de 11. Quarro ya tiene rival para su final de conferencia, que se dará inicio el jueves 15 de junio. Comenzará en Barquisimeto. Jueves, viernes. Después pasan aquí lunes y martes del Fórum de Valencia. Gracias por apoyarnos. Gracias. Espero que les haya gustado este material de la Superliga de Baloncesto en Venezuela. Te recordamos que compartas este video, que nos dejes tu comentario y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. No te cuesta nada darle a la campanita. Somos Pabellón Deportivo. No te cuesta nada darle a la campanita. No te cuesta nada darle a la campanita.